¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Resident Evil Revelations. Bueno, en esta ocasión manejamos a Chris un poquito más en lo que es la búsqueda de Jill, lo que pasa que tenemos una sorpresa bastante inesperada al final del capítulo de Chris. No os digo más para que lo podáis ver. Y aparte, con Jill y Parker nos enfrentamos a un nuevo boss, el que yo he decidido llamar el Tortugo, un bicho con un caparazón y un poquito pesado y bastante duro. Así que nada, os lo dejo por aquí. Ya sabéis que en la descripción tenéis cositas interesantes como mi canal de Twitch y demás historias. Así que nada, por aquí os dejo con el episodio 6 de Resident Evil Revelations. ¡Oh! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? A ver... Munición de ametralladora. Esto no lo puedo abrir. Claro, no tengo la tarjeta. Estas puertas estaban cerradas. No sé qué sentido tiene ahora que estén abiertas. Como no haya pasado alguien por aquí, algún señor mal agente o algo. Nada de nada, macho. ¿Y si Beltro nos encuentra antes? Pues si nos encuentra... Y los capturamos y los encerramos. Bueno, Chris está siendo demasiado pacifista. Iba a decirles, hacemos ratatatata y se acabó Beltro. ¿Has visto qué fácil? Venga, anda, vamos para abajo. ¿Te quedas ahí, Jessica? Pues nada. Escribe cuando llegues. Vale, estamos aquí donde el bicharraco ese pesado. A ver, ¿hay algo aquí en la basura? ¡Basura! ¿Quién va a ver aquí? Que le hago ratatatata. ¡Hostias! Soy Chris y te reviento. Ahí va, cuidado. Espérate, espérate. Aire, aire. Joder. Están ansiosos por matar, ¿eh? ¡Cuánta gente! Toma, un regalo. ¿Muertos? Recarga, recarga, Chris. Por favores. Ahora muertos los dos. Y tengo uno detrás. Y otro ahí. Pero bueno. ¿Qué me estás vacilando? ¡Ay! ¡Ole! Ese Chris fenómeno. Ah, que no hay que matarlos. Muy bien. Y yo aquí gastando balas a lo estúpido. Pues me da igual que haya bichos. Yo voy a mirar, ¿eh? Defiéndeme un poco, Jessica. Dame el favor. Una granada. Pues bueno. Dámela. Y ahora salto por aquí. A este flipado le dan por el culo. A ver. Escanetea un poco. Cuidado. Algo por aquí, por las zonas. ¡Eh, eh, 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 eh! De verdad, he visto algo ahí. Así que voy a ir a por ello. Pero antes os dejo un obsequio para vosotros. Y a ti te hago placa en toda la boca. Y a ti te hago placa también en toda la boca. ¡Hostias! Se ha enfadado. Ha dicho, ¿cómo te atreves? Quita, hombre. Cuidado, cuidado. Pero bueno, pero bueno. Pero dejadme un poco. ¡Ay, qué agobio! Fuera, fuera. Tengo una granada de las normales. Lo cual, bueno. Ahí, ahí está lo que yo estaba queriendo escanear. Otra granada. Muy bien, muy bien. Muy bien. Joder. Tomás, un regalo. Vamos, sí, vamos. Y yo me voy. Lo que pasa es que habrá que mirar, mujer. Coño. Habrá que buscar cositas interesantes por aquí, si no. Nada. Y por aquí. Eh. Ah, aquí hay algo. Está abajo. ¡Joder! Otra vez voy a tener que bajar. En serio. Coge esto. Vale. Jessica, nos vamos a ir. Pero antes quiero bajar un segundo. A ver eso que he escaneado, ¿qué coño es? ¿Este está en verde? No, está en blanco. Ya han dejado de salir. Tanta prisa, tanta prisa. Mira, cartuchos de escopeta. Ya me los he dejado. Y por aquí también puedo entrar, tío. Son muertos, tío, macho. Es que esto está petado de cosas. Vamos por aquí. Venga, va. Yo que sé. ¿Qué más da? Por arriba yo creo que es que no había nada más. De todas formas. ¿Hola? ¿Alguien por aquí? Vale. Dame este objeto. Granada de pulsos. Que es la que los deja como apoyardados. Por ahí no puedo salir. Así que tiene que ser por aquí. Vamos, creo que no puedo salir. Igual sí. Ahora lo miraremos. A ver. Eh, eh. ¿Quién hace ese ruido? ¿Quién ha hecho ese ruido? Escucha un golpe. A mí no me jodáis. Bueno. Vamos a llevar un rato la escopeta. Por si acaso. No tengo cura, eh. No tengo nada de cura. O sea que cuidado. Cuidado que corremos peligro. Ya me podéis dar una planta, eh. Estaría bien también. ¿Algo por aquí? ¿Por la zona? No. Será por aquí. Es que tiene que ser por aquí. Buena pregunta. Que sí, hombre. Si Jill es más dura que tú, cabrón. ¿Cómo van a estar mal? Estas cosas tienes, Chris. A ver. Nada. Vale. Hay que meterse por ahí. Por las puertas estas que tanto me gustan. Mira, una granada. La estoy viendo desde aquí. Y es lo único que va a haber aquí. A ver. Tiene pinta, sí. Vale, vale. Pues venga. Voy a sacar esto por si acaso. Nada. Y aquí en esta esquinita. Nada tampoco. Pues venga. Vámonos. De vuelta. Vámonos de vuelta. A ver si se abre esta movida. Esto sí que me da rabia, macho. Lo que tarda en abrirse la puerta esta, tío. Venga. Ya. No. Ahora. Joder. Un informe. ¿Dónde puedo encontrar a Parker y allí? ¿Y Jessica? Eh, sí. Hoy se ha puesto nervioso. A juzgar por el estado del barco. Creo que tenemos un problema con los motores. No me digas. Anda, mira una planta. Pues ya estaría. Eh. Ha recogido algo. O sea, ha hecho un sonidito ahí particular. Como el patio de mi casa. Eso significa que tiene que haber por aquí algo para escanetear. Pero ¿el qué? Eh. Es que hace un ruido ahí. Espérate, que me acerco un poco para acá. A ver si es que está por aquí. ¿Qué? ¿Por qué suena, tío? Ah, que está aquí arriba. Joder. Pero escúchame. ¿Está arriba o está aquí y le tengo que pegar un tiro a esta historia? No, vale. Esto no es Resident Evil 4, coño. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Vamos a subir, va. No sé exactamente dónde tengo que ir, la verdad. Como esto es pequeño... Mira dónde está, macho. Cartuchos de escopeta. Muy bien. Esto nada. No. La única que puede tocar eso yo creo que es Jill. Mira, más cosas. A ver, ¿qué me dais ahora? Unición de metralleta. Bueno. Bien, bien. Vamos recuperando. Mira, esa puerta yo creo que no se va a abrir. Me da a mí que no, eh. Míralo. Una valla corta al camino. Pues nada. Un camino menos. Menos pérdida. ¿Qué quieres que te diga? Voy a hacer un rodeito por aquí. Por aquí, por la zona. Eso está cerrado también. Así que eso no se va a abrir. Pero vamos. Confirmadísimo que no se va a abrir. No hace falta ni que lo pruebe. Vale. Y volvemos a estar aquí. Así que vamos a meternos por esta. No logro abrirla. Joder. Y la del otro lado tampoco. Entonces igual me tengo que meter en los ascensores o algo. O en la puerta que hay debajo de la escalera. No, no logro abrirla. Pues nada. Pues vámonos para abajo otra vez. Joder. Yo estaba convencido de que iba a ser por ahí. Pero no. Nope, nope, nope. He venido por aquella. Igual me tengo que meter por esta que hay aquí debajo. Sí. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, sí. Venga, vamos. Lo que no me acuerdo es que me va a salir por aquí ni nada. No me acuerdo de nada. Pero de nada, de nada. ¿Y la puerta esta qué? Lo que tarda en abrirse. Impresionante, macho. Impresionante. Ah, el casino. Es por aquí, sí. A ver. ¿Qué me va a salir por aquí? Muchos monstruos. Dios mío, qué miedo. Estoy viendo una planta. Escucho una puerta. Hostia, mírala. Bueno, la escucho y la veo. Siendo golpeada. Me voy a meter por aquí primero. Así he hecho un vistacillo por aquí. Por si hubiese algo. No tiene pinta, ¿no? Esto no puedo hacer nada, ¿verdad? No es un buen momento. Vale, vale. ¿Te imaginas? Se ponen a jugar ahí... ...a las tragaperras. Y ni Jill, ni Parker, ni hostias. Una partidica ahí ludópata total. Vale, dame esto, que viene bien. De hecho, me las voy a equipar ahora, porque esas granadas molan. Sí, sí, yo también estoy seguro. ¡Bueno! Pero, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tanto odio? ¡Ay, mierda! Ah, que los puedo escanear más de una vez. ¡Corre, corre, Chris! ¡Por Dios! Es que no sé si es tu estacionista aquí o no. No me acuerdo. Le puedo volver a escanear. Pero, ¿cuántas veces les puedes escanear a estos bichos? Tomar, un regalo. Toma, una hostia para ti. Y otra para ti. Vamos, vamos, quítate de aquí. Quítate de aquí. A ver. Escanea un poco. Y así pillamos alguna plantita más. ¡Oh, fuck! ¡Corre, corre! Venga, una hostia para ti. Ah, le he pillado a los dos. ¡Oh, fuck! Le podía haber dado un puñetazo a ese. Me creía que estaba muerto. ¡Sal cagando! ¡Hostias! Me mata, 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 me mata. Me mató. Sí que te hacéis ta kill, sí. Confirmamos. Bueno, primera muerte. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, mira lo que hay. ¡No te recordes, dispara! ¡Venga! ¡Oh! ¡Qué coño! ¡Qué mierda! Pero cómo... ¿Cómo me ha pillado la trampa esa, macho? ¡Qué inesperado todo! ¡Flipas! Sí. Hay unos cabrones. Para ser exactos. Puñetazo. Y... Bueno, no se lo he podido dar, pero porque no la da la gana. Básicamente. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Cáñale un poco! ¡Que me den una planta! ¡Joder! ¡Qué nervioso me ponen los bichos estos, macho! ¡Puñetazo! Y el otro también. Cuidado. ¡Ay, mierda! Que se ha levantado. Cuidado, cuidado. ¡Ay, las trampitas, tío! ¡Las trampitas de los huevos! Cuidado, cuidado. Toma una granada para ti. Para tu body. Un tirito. Y ahora te pego un kate así. ¡Placa! En toda la boca. ¡Quita, quita! Tomar un regalito. Y ahora te pego así un puñete. Y os dejo otro regalito por ahí. ¡Dios mío, qué duros! ¡Corre, corre, Chris! ¡Por favor! Son duros, macho. Los bichitos estos de los huevos. ¡Hala, uno menos! Y a este le vamos a dar otro puñete. Así... Está vivo todavía el cabrón. ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Eh, deja a la señorita! ¡Desgraciado! ¡Ay, qué pena! No me ha dado tiempo. Llave del tridente. Vale. ¿Y aquí dentro qué hay? A ver qué me asome. ¡Ah, hay una sala para avanzar! ¡Hostias, espérate! Coge cosas de por aquí primero. Vamos a recoger todo lo que vaya... ¡Me cago en las putas trampas y en los muertos que las parieron! A ver... Por aquí había balas. ¡Dámelas! ¿Dónde se saca la pistola? Si es que total... Y no hay nada más, ¿no? Voy a subir ahí un segundo a ver si hay algo. Yo creo que no se va a poder ni abrir. Pero bueno, vamos a hacer la prueba. No se abre. Y esto... No le puedo chequear. No funciona. Vale, vale. Pues nada. Pues entonces sí que me piro. ¡Qué remedio! Vámonos, vámonos. Vámonos, Jessica. Por favores. ¡Hala, pa' dentro! ¡Oh, mierda! Sí, hija, sí. Este es el que explota, creo. Sí, es el que explota, sí. Menos mal que lo he revisado antes de que... Antes de que hiciese pum. ¿Algo por aquí? No. Y por aquí... No creo que haya nada más. Vale, vale. Vámonos. Cuidado que por aquí va a haber más explosivos de estos. Y de estos que tiran movidas también. Vale. Por lo menos no me ha pillado la explosión. Bueno, que tiro la ha dado. Son duros, ¿eh? Parece que no, pero... ¡Hostia! Estoy por aquí. Aquí donde las calaveras hay una granadita. Bueno, viene bien. Ahí tenemos un trozo de mugre. Aquí tenemos un explotador de estos. Cuidado. Escanealo por si acaso. Vaya que casualidad, oye. ¿Mueres? ¡Ay, Dios mío! Uf. No me ha dado, ¿no? Le ha dado a ella. Pues escanea este también. Es que no le das a través de las estanterías, macho. Parece mentira, tío. Escanea esto. Escanea este señor. El señor también. Y creo que ya no hay nada más para escanear. Este le puedo pegar un tirico así, ¿ves? Que ni se entera el estúpido. ¡Hala! Lo he matado. Mejor, mejor. Ahí hay más gente, macho. Es que está todo plagado esto, ¿eh? Pero les voy a dar un regalo. ¡Hala! Regalito para vosotros, chavales. Vale, este está vivo todavía. Pero bueno, ahora le pegamos un tirico así. Y otro así y otro asá. Y se muere. ¡Hala! Coño, escanealo, joder. Te cuesta, Chris, de verdad, ¿eh? ¿Algo más por ahí? ¿Alguna huella? ¿Alguna historia? No. No tiene pinta, ¿no? Y estos están escaneados los dos. Vale, vale. Pues nada, vamos para arriba entonces. A ver, por aquí. Por aquí me suena que... ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Hala! Listo. Eres muy listo. Me parece a mí. ¿Alguien más? No parece, vale. Voy a sacar la escopeta por si acaso. ¡Oh! Esto me quiere sonar. Aquí he estado ya con Gilly Parker. Bueno, y en las otras zonas también. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería acabo de decir, señor! Pero bueno. ¿Por aquí? ¡Oh! Se abre, macho. ¿Alguien? No, no hay nadie. ¡Qué raro! A ver. Vamos para acá, yo qué sé. Algo por aquí para escanetear. Esto le puedo dar. El ascensor está estropeado. ¡Ah! O sea que por aquí no es. Por aquí no es, pero tampoco hay nada, macho. ¡Qué buitres que son! Vamos, que hay que ir al ascensor, quiero suponer. Porque si no, tú me dirás. ¡Tú me dirás! A este, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Venga, va. Vámonos, Jessica, Chris, por favores. Y pasado. Buah, y esto se sigue inundando. ¡Maldita sea! ¡Hay alguien ahí! ¡Se nos ayuda alguien! ¡Le invito a cenar! ¡Este es su esclavo! ¡Ah! ¡Para siempre! Este es su esclavo, directamente. ¡No te rindas, Parker! ¡Tiene que ver una salida! Yo prefiero morir a ser esclavo de nadie. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno. Ah, que no está pasado el nivel. ¡Hostias! Esta mujer está obsesionada con las cenas, ¿eh? Pero muy obsesionada. Esto se abre, no, porque es para la tarjeta. Pues venga, vamos por la otra puerta, a ver. A ver qué va pasando por aquí. ¿Aquí hay algo en la mesa? No. ¡Hola! Estamos cansados de dar vueltas, por favores. No me habré dejado una por ahí arriba, ¿no? Para escanear en las tuberías o algo. Hola, Jessica. ¿Qué haces en medio, tía? A ver... Con cuidado. Que no me fío de quien pueda salir por aquí. ¿Algún señor? Fíjate. ¿Algún señor? Solo. No funciona. No se mueve. Joder. Pues entonces... Es que parecía que les podías tener una trampa a estos bichos, pero no, macho. Oh. Granadas, granadas. Espérate, espérate. Vale, vale, que sí. No me cuentes tu vida. Corre, entra. Y haz... Así. Ahí estamos. Y a ti te escaneo muerto. Por listo. ¿Ya está? ¿Todos muertos? Sí parece. Igual hay alguno por aquí escondido, ¿eh? No lo descartemos del todo. Joder, macho. Está siendo larga la travesía, ¿eh? Flipar. Ahí va, cuidado. Dispara, va. Filipollas. Vuelve a disparar. Hola. Ahí va. Te puedes morir. Está vivo todavía. ¡Qué duro! ¡Hala! Ahora sí. Vale. Algo más por aquí. Algo para tal. No, no parece, macho. Alguien por aquí. Quiero darle al que explota. ¡Fuck! ¡Toma! Y lo mata. ¡Hala! Eso es lo que yo llamo probar tu propia medicina. Pedazo de cabrones. No hay nada, ¿verdad? Hace un rato ya que no encuentro una huella, ¿eh? Estoy preocupando. Hola. Tenemos uno ahí zampando. Y el explosivo este. Hola. ¡Oh, mierda! ¡Corre, flota! ¡Toma! Buen petardazo. Sí, señor. Pilla, pilla cosas. Cambia la mierda esta. Espérate. Muere. Ya están todos muertos, ¿no? Muy bien. Me curo. Pillamos cartuchos, balitas. Es que voy a tope de todo, macho. Lo llevo demasiado bien, diría yo, ¿no? Sí, sí. Espérate. ¿Tengo la escopeta recargada? Sí, macho. No puedo llevar nada más. Voy a usar la ametralladora un rato. Yo qué sé, tío. Ahí está esa movida. Bueno, ahora mismo no, porque a Chris no le sale. Hola. ¡Ay, por el alma de la burra! ¡Buah! Ese me ha pillado de lleno, macho. Ese era chungo, librarte de él. ¡Muere! ¡Sabronazo, muere! ¿Hay algo por aquí? ¡Joder! No hay nada, macho. ¡Qué panda de buitres, tío! ¡Hola! ¿Quién hace esos ruidos? ¡Ay! Tomar, un regalo. Y aquí él sigue disparando. A su rollo, el chaval. ¡Ah, y este está vivo! ¡Hala! Para que no estés tan vivo. Tú muere también. Este nivel está plagado de acción, ¿eh? Poca broma, macho. Vamos a escanear a estos. Nada. Es por aquí. Con lo cual, a ver. Echamos un vistazo rápido. No hay nada. Y aquí también. Vamos a echar un vistacico rápido. A ver, nada. ¿Y esto se abre? No se abre, vale. Pues venga, vamos por la otra. ¡Vamos, Jessica! Ya estamos casi al final, digo yo. La sala de máquinas está por aquí, ¡de prisa! Vale, vale. Tranquilidad. Oh, sale un vídeo. Vamos a ver. Aquí no hay nadie. ¿What? ¿A que se han equivocado de zona? ¿O algo? Gil. Se han equivocado de zona. La madre que los parió, macho. ¡Hala! ¡Oh, por fin! Nivel superado, macho. Vale. Vamos a guardar de nuevo. Como siempre. Por si acaso. Es un nivel plagado de acción, ¿eh? ¡Hostias! Vamos a darle a ver qué pasa. A ver qué pasa en el siguiente. Pasadizo de la sentina. Ya, ya. Estos van a morir. Porecitos. Cuidado, cuidado. Que seguimos por aquí. A ver, a ver. ¡Hay que bucear! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a mirar bien, rápidamente, a ser posible. Con cuidado, con cuidado, con cuidado de no morir ahogados. Ahí había una lupa. No sé lo que será la lupa. Debo encontrar la forma de abrirla. Vale, vale. Vamos para abajo, para abajo, para abajo. ¿Está por aquí lo del objeto ese que me dejé? ¿O es en otra zona? No lo sé. Estoy en duda. Estoy en duda. ¡Ah! ¡Eh! Ahí hay algo, espérate. Espérate, corre. Corre, corre, corre. Tubería. Vale, vale, vale. Lo necesito. ¿Puedo respirar? Dime que sí, por favor. Dime que puedo respirar. Uy, ya se estaba ahogando la pobre. Vale, vamos otra vez para abajo, va. Qué nervioso me ponen los niveles acuáticos, macho. Es que sea el juego que sea, ¿eh? Me ponen muy nervioso. No me gustan mucho. Sinceramente. A ver... Nada por aquí. Es que no hay nada en esta zona, por lo que veo. Hay que salir por aquí. Corre, corre. ¿What? Corre. Madre mía, de verdad, ¿eh? Hay que pulsar. Rápido. Rapidez, por favor. A tomar por culo la tubería. Mierda. Casi estaba abierta. ¿Y qué tengo que buscar ahora? ¿Qué me estás vacilando? ¿Estoy en otro lado? ¿O he emergido en el mismo sitio? No lo sé. La verdad. Eh, aquí hay otra tubería. Espérate. Cójela. Vale, tubería. Por aquí no hay nada, ¿verdad? No. Vale. Pues... Vamos a darle otra vez. Voy a echar un vistacito así sin moverme mucho del sitio. Sé que esto puede marear un poco, pero bueno. Venga, va. Ahora sí, ¿no? Lo tienes que abrir, digo yo. Me voy a quedar sin tuberías. Oh. Se abrió. Bien. Milagro. Bendita sea Copinza. Ala. Menos mal. Joder, chaval. Respira, señor. Respira. Sí, sí. Ala. Pues muy bien. ¿Algo por aquí? En el agua no podía sacar esta movida, si no me equivoco. A ver. Dame. Y dame. Cartuchos de escopeta no puedo. A no ser que coja eso. Entonces sí, porque llego y hago placa. Muy bien. Rifle. ¿Lo puedo recargar? No. Pues vámonos. No habrá una huella por aquí, ¿verdad? Ya hace ya tiempo que no veo huellas, macho. Es lo que me... Lo que me raya. Sigue inundándose. Bueno. No. Muy bien, Mamparo. Ay, de verdad. Por aquí, aunque me meta, no hay nada. Porque aquella puerta no se puede abrir. Por ahí creo que es por donde tengo que ir. ¿Y por aquí qué hay? A ver. No creo que haya nada porque va a ser lo mismo, ¿verdad? Esto está cerrado porque estaba inundado. Y ya está. No hay nada más. Vale, vale. Qué tontería. Bueno, espérate. Igual es que ahora puedo hacer así. No. No, 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 no. Vale, vale. Pues nada. Vámonos para acá, para la derecha. Y para acá, para la izquierda. Vale. ¿Dónde está Parker? Se ha quedado en otro lado, macho. Parker, te he salvado. Me debes una esclavitud. Que lo sepas. Eres mi esclavo. Ahora. Así que ya sabes. Vete haciendo la idea, macho. Hola. Mira. Quiero coger esta mierda. ¡Ay! Hasta luego. No hay nada más aquí, ¿verdad? Ah, mira. Otro escáner. ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué tonto! ¡Hala, Dios! ¡Hala, Dios! Bueno, mira lo que es. Ah, muy bien. Es esquivada ahí, guapa. Joder, bendito. ¡Madre mía! ¡Pero bueno! Pero, ¿en serio? ¿Me estás vacilando? Muérete, anda, muérete. El que se va a morir voy a ser yo a este paso. No hay nada. Montones de nada, como siempre. Por aquí tampoco. ¿Algún bicho? ¡Buah! Mira, estoy de las pirañas estas hasta los huevos. ¡Ay! No me lo esperaba. ¡Quita! ¡Qué asco de enemigo, por favor! Vamos, Parker. Que les den por el culo a todos. Mira. Más cajitas. Placa y placa. Munición del rifle nada. Joder. Me voy. Paso de pirañas y de su puta madre. La luz ha vuelto. Podemos usarlo. Muy bien. Pues venga, poneros a ello. ¡Vamos! Muy bien. De momento con eso basta. De momento. Comprueba, comprueba. Comprueba o sin prueba. Eso está palpitando. Peligro. Habrá unas vistas preciosas. ¿Seguro? Dale. Vamos allá. Qué mona guiñándole el ojo. Mira, están ahí al otro lado. ¡Ábreme, por favor! ¡Ábreme! ¡Comerme los huevos! A ver. Vamos a ver. ¿Qué le puedo poner a este cacharro? 120 de daño. Pues venga. Le puedo poner la detención. Y el aturdimiento. ¿Por qué no? Sí, sí. Daño 2. Pues mira. Esto tiene daño 10. Pues vamos a cambiarle el daño 10 por el daño 2. Muy bien. Y me voy a ir así. Tal cual estoy. Vale. Esto ya no sirve para nada, ¿no? Por ahora estamos a salvo. Vale. Debo llegar a la cubierta de información y arreglar la antena. Pues nada. Pues vámonos de aquí entonces, ¿va? Cuidado, eh, que soy armado y peligroso. A ver. No me fío de nadie aquí. ¿Lo has detenido? El agua sigue. No pasa nada. El manparo está cerrado. Solo hay que esperar. Pero habrá que esperar a que se vacíe, supongo. ¡Uy! ¡A la dios! Joder, qué susto me han dado. Salen ahí de repente, macho. Ni te lo esperas. Mira, no sé si va a haber huellas, no va a haber huellas. Macho, si es que no hay nada. ¡Nunca! Y este sigue ahí abajo pegándose de tiros con la gente. ¡Oh! Mira lo que estoy viendo ahí. Eso será luego, cuando suba... Cuando suba el agua. Quiero imaginar, porque si no... Parker. Nada, si te quieres quedar ahí... Ahí te quedas, macho. Yo me voy, eso desde luego. Y ahora tengo que venir para acá para subir y hacer lo de la electricidad y sus muertos. Vale, vale. Ah, amigo. En el Quinsemiramis. Se habéis equivocado de barco. El barquito gemelo, sí. El pez, Jill y Parker estén atrapados en ese barco. ¿Ha podido localizarlo? No. Pero tengo en ello a mi mejor gente. No ha pasado demasiado tiempo, ¿verdad? Exacto. Es posible que hasta hace unas pocas horas los barcos viajaran juntos. Buscad en la zona a ver qué encontráis. Entendido. Entendido, señor. Capitán. General. Ve al hall. Hall. Muy bien. Pues vamos al hall. Yo que sé. Tenemos por ahí eso. Y por aquí... Al hall. Pero al hall que voy, ¿por aquí? ¿O tengo que volver mis pasos? No, por aquí no es. Por lo que ha dicho el Parker, por aquí no es. Además, esto está roto, ¿verdad? Ah, no. No está roto. Nada, nada. Pues yo que sé. Pues me creía que podía... Que era por ahí, vaya. Supongo que será por ahí. Si me ha dicho que estás buscando... Te referirá a... ¿Qué estás buscando por aquí? Si por aquí no es. Bueno. Pues nada. A ver si consigo la tarjeta de una maldita vez, macho. Que tengo ganas para ir abriendo todas las taquillas. Vamos, las cajas fuertes esas que me dejé y demás. No te vas a levantar, ¿verdad? Hostia, pero aquel sí. Broma por levantarte. ¡Hala! ¡Hostia! Pero una buena explosión el bicho, ¿eh? Poca broma. Vale, no hay nada. Vamos para acá arriba entonces. Cuando quieras llegar, ¿eh? Pues no, macho. Además de hacernos ir de un lado para otro para marearnos. Me lo dices o me lo cuentas. No sabemos nada de ellos desde aquel vídeo. Sí, no me gusta. Cuanto antes lleguemos a la cubierta y contactemos con la central, mejor. Al menos espero que sepan ya dónde está Chris. Sí, en el barco gemelo buscándote. Ahí es donde está Chris. Pilla esto. ¿Esta nota la leí? Creo que sí. Sí, sí que lo leí, sí. Estos son pantallas. Vale. Vamos para acá. Por aquí no hay... ¡Ay, mira lo que me dejé allí, macho! Menos mal que hemos vuelto aquí. Para más munición de la pistola. ¡Hostias! El morral de la munición, macho. ¡Joder! Por aquí no creo que haya nada, ¿verdad? No tiene mucha pinta. No. No lo creo, la verdad. Por aquí tampoco. Vamos para arriba entonces. ¡Joder! No das vueltas, chaval. Es impresionante. Es impresionantemente espectacular. Las vueltas que das. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha sido ese golpe? ¿Has oído eso? Algo por aquí, por la zona. No. Hay que coger el ascensorcito este ahora. Por aquí, Jill. Se mueve. Bien. Ya podemos ir a la cubierta de observación. Vamos a sacar el escopeto, por si acaso. ¡Uuuh! ¡Ay, qué susto! El bicho este feo. Es más feo que la madre que lo recontraparió. ¿Dónde está? ¿Y qué te crees que estoy haciendo? Chúpate esta. Si no estás haciendo nada. Cabrón. A ver. Corre, recarga. ¿Dónde está? Aquí. Parker, podías pegar algún tiro también, ¿eh? No pasaba nada, oye. Si disparas no pasa nada. Sería todo un detalle por tu parte. Madre mía. Corre, recarga otra vez. No sé lo que ha hecho. Ha pegado una hostia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Lo que no entiendo es por qué este hombre no dispara. Mírale el bicho, qué guapo. Vale. Me dan una hierbecita. No está mal. El Parker no le da la gana de disparar y ya está. No quiere. No quiere disparar. Va contra su religión o algo. Oh, mierda. Uf. Me creía que iba a pegar un hostión o algo. ¿Se ha ido ya? ¿Se ha ido? Oh, menos mal. Coño. Me ha escuchado la Jill. Ala. Hostia, con el bichito del ascensor, ¿no? Qué majo. Vale. Vale. Cositas. Dame cositas. Voy a tope. Pues ya está. Nada por aquí. Nada por allí. ¿Qué cosas? ¿No? Joder, tío. Ah, hay cosas por ahí. Vale. Por aquí no hay nada. Por los puestecillos estos. What the fuck. Hostias. Pero ¿quién es el tortugo este? Ay, la madre que lo parió. Espérate, espérate. Oh. Hostia, no me esperaba eso. ¿Viene? A ver si viene. Que le voy a dar un regalito al tortugo. Pero what the fuck. Si lo ha roto él. Muere, 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 muere. No sé si eso le ha hecho algo, la verdad. Joder, macho. Me pilla todas. Impresionante, tío. El tortugo de los cojones. A ver. Tortuguito. Amiguito mío. Sé buena onda. Ah. Dale. Ahí, ahí. Fríele, fríele. Esto le duele. Yo lo sé que le duele. ¿Vienes? Oh. Uf. Fríele otra vez. Ahí, ahí. La espaldita. La espaldita le duele al tortugo. Coge cosas, coge cosas. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Oh. ¿Dónde está? Toma, una granada para ti. O si te has quedado con hambre. ¿Qué le pasa? Se ha quedado ya atascado el gilipollas. Oh, fuck. Me ha engañado, me ha engañado. No pasa nada. A ver. Tiro uno, tiro dos, tiro tres. Tiro mierda. Tiro mierda. Ah. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a aplacar. Cuidado. Pero bueno. ¿Cómo me ha engañado el cerdo? Pañu, 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 pañu. Vale, 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 vale. Hay más cosas por aquí para mí. ¿Qué hace el bicho? No sé dónde le tengo que disparar realmente. ¿Qué haces? ¿Te das la vuelta o no? ¿Qué viene, qué viene? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma. Es duro, chaval. Es impresionante. Estoy un poco concentrado, gente. Lo sé. Lo sé. Corre. No sé ya qué hacer. Me pongo nervosio. No sé ya qué hacer para matar esa cosa. Pues eso mismo me pregunto yo, macho. Voy a coger estas cosas de aquí. Así aprovecho. A ver, bichito. ¿Vas a aplacar? ¿Qué vas a hacer? Corre, corre. Creo que está medio muerto ya, porque va como más lento. Lo carga. Ay, no le he escaneado. Espérate. Ahora que está de cuerpo entero, vamos a escanearle. Le cuesta. Ahora le cuesta más correr. Voy a escanearle otra vez. Que me dé una planta. ¿Qué hace? ¿Viene? Mira, si no puede ya casi andar. Está roto. Hay el tortugo que viene. Hola. Levántate, Gil, por favores. No me quisiera poner yo más nervioso de lo que ya estoy. Cuidado, cuidado. Que viene, que viene. Muere, muere. Es duro. Es muy duro, macho. Es impresionantemente duro. Muérete, coño. Dios mío, qué duro, chaval. Increíble. Menudo dolor de cabeza de bicho. Vaya nochecita. Escanea. La antena está arriba. Ya, 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 ya. Pero sigue escaneando, sigue escaneando. No te cortes. Que me vaya dando plantas y cosas. Vale, ya no me deja escanearlo más. Dame munición. Perdón. Aquí podré entrar. Ah, es un ascensor. Vale, vale. Joder, no te pongas así, eh. Tranquilidad, Parker. Mira lo que hay aquí. Munición del fusil. Ala, ya puedo llevar más munición del rifle. ¿Habrá algo más? Mira. ¿Esto qué es? Piezas. Muy bien. Igual hay una huella por aquí, eh. Tampoco me extrañaría mucho. A ver, vamos a ir por aquí pegados, revisando bien y demás. No parece que haya nada más. No, no parece, no. Queen Senovia. A ver. Nada por aquí. Ah, mira. Ahí hay algo. Y por aquí he visto algo. Vale. Y por aquí, por esta zona oculta, nada. Vale, vale. Pues venga. Pilla esto. Pilla esto. Muy bien. Y vamos, para arriba. Dios mío, chaval. Intensito todo, eh. Ay, la tarjeta creo que es eso. Bien, bien, bien. Vamos a poder revisar todo lo que me he dejado. De puta madre. Creo que es la tarjeta, eh. Igual no. Pero tiene toda la pinta. Tarjeta de veltro. Tiene que ser esa. Por cojones. Míralo. ¿Y esto dónde lleva? Uf. Ah, mira. Más munición y más cosas. Hola, Parker. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Chavalote. Sí. Sobre todo aquí. Vale. Espero que nos den un respiro después de contactar con la central. Algo más por aquí para escanear, no sé qué. No hay ni una huella, tío. Es increíble. Es increíble. Es impresionante. Eh. Oh, una huella. Ya estaba tardando en encontrar una, coño. 19 de 30, vale. Y hay que darle al cacharro ese. No hay nada más, ¿verdad? No. Pues venga, démosle. Tú comprueba lo que tú quieras. Comprueba lo que tú quieras, hija de mi vida. A ver. Esto lo dejamos aquí. Esto ahí. Esto así. No. Este aquí. Este lo subo. Este lo subo. Este lo... No sé qué. ¡Hala, qué lío, chaval! Eh. Uf. Es un poco lioso esto, eh. Eso así. Eh. Este lo muevo aquí. No. A ver, a ver. Espérate. Este así. Y este aquí. No. Este aquí. Espera. Mueve este para acá. Este para acá. Este para acá. Y ahora este para acá. Ahí está. Muy bien. Y ahora la antena funciona. De lujo. Espero que funcione. Aquí, Vermilion. Central. ¿Me reciben? Aquí, Orion. Estáis los dos bien. Sí. Lo logramos. Jefe. Aquí, Parker. Se ha montado una... Bien gorda aquí. Lo sé. Todo ha sido una trampa y hemos fijado. ¿Cómo lo sabe? Vale. Viviente. ¿Cómo sabe que es una trampa? Jefe. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre, jefe? Díganos algo. Hmm. Un momento. Tengo que atender algo urgente. No, espere. Director O'Brien. Recibimos una llamada urgente de la FSE. Hay movimiento de satélites. Qué peligro. ¿La mesa de seguridad europea? Continúe. Sí, señor. Parece que el integrador de energía solar de Terragrigia está siendo reactivado. Eso es que la función ha empezado. La función. Parece que alguien ha encontrado el Queen Senovia. ¿Alguien? ¿A qué te refieres con alguien? Coño, lo de Dante, la Divina Comedia. Anda. ¿Qué te parece? Has cambiado bastante poco. ¿Por quién lo dice? ¿Por el señor ese? Ya. ¿Punker? Central. ¿Qué está pasando? Se va a desatar un auténtico infierno. La matriz de energía solar se ha activado. Están apuntando a las cuaritas de Veltro en el Mediterráneo camufladas como cruceros. Los satélites que destruyeron Terragrigia. Están justo encima. No pueden ignorar el ultimato sin más que aniquilar este barco. Jefe, tiene que sacarnos de aquí. Lo siento. Pero no puedo autorizarlo. ¿El qué? ¿La destrucción o sacarles de ahí? Me he quedado pillado. Episodio 6. Gato y ratón. Fin. Muy bien. Mira, la puntería no ha estado mal. La precisión. O sea, que manda una pedazo de S como una casa. Y un logro. Sacadnos de aquí. Supera los episodios 4 a 6. Vale. Niveles 8 a 12 del modo asalto desbloqueados. Nuevo traje. Vale. Supongo que no estará mal. Guardado correctamente. De todas formas, guardo de nuevo. Vale. Vale. Ahí está. Y vamos a ver que nos encontramos en el siguiente. Revium League. Ahí está. Anteriormente en Resident Evil Revelations. No. Estamos en el Queen Seminamis. Maldita se me va a enseñar. Tal vez tenga arreglo. Estáis rodados bien. Mira el tortugo. Lo logramos. Se ha montado una bien gorda aquí. Se va a desatar un auténtico infierno. La matriz de energía solar se ha... Qué bicho más raro la Virgen. Los satélites que destruyeron Terra. El jefe. Tiene que sacarnos de aquí. Lo siento. Pero no puedo autorizarlo. Ah, no puede autorizar el sacarles de ahí. Se refiere. Joder. Pues vaya jefazo, macho. Un amor, eh. La Virgen. Episodio 7. El Regia Solis. Muy bien. El barquito. Flipaito. ¿Se está moviendo? Sí, ¿no? ¿O no? Ah, no. ¿Qué está ocurriendo? No, no, no. A saber. Me temo que se nos ha acabado el tiempo. Un rescate es imposible. Chris viaja por mar. No llegará a tiempo. Chris. ¿Estás bien? No hay tiempo para explicaciones. Estás bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Creo que es el peor día de mi vida. ¿Me lo dices o me lo cuentas, Parker? Y nada más, people. Hasta aquí ya habéis podido ver que Chris se equivoca de barco. Es decir, se va al barco gemelo del Queen Senovia. Por lo cual, no encuentra a Jill, como es lógico. Y aparte, pues ya habéis podido ver el tortugo, que es un bicho muy pesado y muy canxi. O sea, y muy duro, perdón. Es bastante duro, pero bueno, al final se ha dado bastante bien y de hecho no hemos muerto ni una sola vez. Así que nada, hemos arreglado la antena de comunicaciones para en el siguiente episodio seguir desde aquí. Nada más por mi parte, gente. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Resident Evil Revelations. En la descripción os dejo cositas interesantes, como ya sabéis. Y nada, ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro bidiette, chavaletes kuguitars.